Buenas tardes, gracias por acompañarnos una vez más en lo que es la Fiesta del Gol, este evento que ha preparado la Liga Obradadense para reconocer a aquellos deportistas que han tenido un año futbolístico destacado, un año futbolístico intenso que ha tenido nuestra ciudad, gracias a la organización de la Liga Obradadense que ha preparado para el transcurso del 2016 una gran cantidad de campeonatos donde han pasado muchos jugadores, ya sea infantiles, juveniles, también de primera división, fútbol femenino, futsal, un amplio abanico de actividades que ha copado las canchas de bragado domingo tras domingo. Antes que nada vamos a saludar a las autoridades presentes, en este caso el director de deportes de la Municipalidad de Bragado, profesor Juan Rizzo, junto a dirigentes, a los presidentes Carperaca, a Nicolás de Benedetti, secretario de la Liga, Cristian Velasco, Manuel Alameda y también dirigentes de la Liga Obradense de Fútbol que nos acompañan aquí. En primera instancia le pedimos un fuerte aplauso para la Liga Obradense. En primera instancia lo vamos a invitar al presidente de la Liga Obradense de Fútbol, Oscar Peraca, a dirigir las palabras a los presentes. Bueno, buenas noches a todos. Como siempre digo en estas ocasiones quiero ser muy breve, destacar todo, como decía Nicolás, el intenso, actividades que hemos tenido durante este año con las diferentes actividades, tanto de fútbol de primera, SU-23, quinta división, fútbol femenino, que vemos que es una actividad que año a año viene creciendo muchísimo junto a todos los delegados. El torneo de SU-23, como he dicho, el torneo también de fútbol de los chiquitos que han jugado distintos torneos, en el caso del fútbol local, el fútbol con la ciudad de Chivicoy y el fútbol regional también con la ciudad de Carlos Cazares y los todos los que, la verdad, más allá de la participación que han tenido, han tenido muy buenos resultados. La verdad que es un año, como decía, intenso en la parte futbolística, pero también hemos tenido momentos, la verdad, nada gratos que hemos vivido, como es el caso de la pérdida de dos grandes referentes de nuestro fútbol local, como es el caso del querido Negro Torre, que ha... Gracias a todos, ya lo está muy bueno, es importantísimo, no solo en el club, en su querido club esportivo agregado, sino en el fútbol del delegado. Y también he recordado a Bocha Cerán, también una gran persona, a Raúl del ambiente, responsable, la verdad que no ha sido para nada bueno, y bueno, la verdad que la vida debe continuar y el fútbol debe seguir. Así que más que nada agradecerle a cada uno de los que han participado de nuestra liga, obviamente también a todos los campeones, agradecer también que nos han abierto las puertas de este lindo teatro, el Teatro Constantino, agradecer a las autoridades municipales que hoy nos están acompañando, el director de deporte, la directora de cultura también que hoy nos están acompañando, así que bueno, esperemos terminar el año de la mejor manera y desearles desde la Liga Obradense de Fútbol un año, un muy buen año 2017. Muchas gracias por venir. Muy bien, y antes ya de pasar a lo que será la entrega de trofeos y reconocimientos, lo vamos a invitar al profesor Juan Rizzo, director de deportes de la municipalidad, también a dirigirse a los presentes. Buenas tardes. En primer lugar, felicitarlos, esta entrega de premios es, valga la redundancia, un premio al esfuerzo y al trabajo que han hecho durante todo el año 2016, ya sea en todas las categorías, en las distintas categorías que componen el fútbol bragadense. A nosotros, de parte de la dirección de deporte, nos es muy placentero poder trabajar en conjunto tanto con Oscar como la gente que está a cargo de la Liga. Y es una meta que nos hemos propuesto en el inicio del año 2016, trabajar con las distintas instituciones. Bueno, nosotros consideramos que la Liga Obradense de Fútbol es una institución muy importante, a lo que hace referencia no solo al fútbol, sino al desarrollo social que hace con todas las categorías y todos los eventos deportivos que hace. Así que, bueno, esperamos que en el 2017 podamos seguir trabajando de la mejor manera, corregir lo que por ahí hemos cerrado, pero sí con las mismas, con muchas más ganas y fuerzas para que salga todo de la mejor manera. Así que, quiero volver a felicitar a todos los campeones, a los entrenadores, a los responsables de los distintos equipos que, si no fuese por el trabajo de ellos, no hubiesen logrado lo que han obtenido. Y desearles un muy buen fin de año y que el 2017 sea de la mejor manera. Así que, muchas felicidades y que la pasen lindo. Muy bien, y ahora sí vamos a comenzar a premiar a los campeones, a los jugadores más destacados, goleadores, vallas menos vencidas. Vamos a comenzar con el fútbol juvenil. Vamos a arrancar con la quinta dimisión. Y vamos a comenzar reconociendo a la valla menos vencida. Por eso, invitamos a la gente del club esportivo que se acerque a recibir el reconocimiento por la valla menos vencida. Un aplauso. Campeón. Una vez más. Bragado Club. Campeón de la Copa, Roberto de Matés. Junto de la Primera 2016, el tricolor de intenso año, coronándolo con un título. A los campeones. 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 La hết. A los campeones. A los campeones. A la hết. La foto que seguramente mañana se verá en los momentos gráficos. Las imágenes tanto de la gente de Capilición como de Granalco también. ¿Bien?